Estamos aquí, Daniel capítulo 3 a la altura del verso 16, dice así mismo la Escritura en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sabrá, Merzab y Abernagó, respondieron a Reina Cubonosol diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh reino, librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a tu estatua que has levantado. Amén, sientes. Padre, gracias a Dios. Gracias a Jesús. Padre, gracias a Jesús. Gracias a Jesús. De la mano que le quede al lado, dígale, ser fiel cuesta. Dígaselo en serio, dígale, ser fiel cuesta. Y mucho. Quiero ministrar bajo ese tema, amén. Ser fiel cuesta y mucho. Quiero empezar citando lo siguiente, amén. De que todos los acontecimientos que se nos está siendo manifestado al pasar de los tiempos, está escrito en las Sagradas Escrituras. Nada de lo que está aconteciendo, a usted lo puede sorprender. Si lo que está aconteciendo, a usted lo sorprende, a usted le falta navegar un poco más en la palabra del Señor. Dice que en lo postrero tiempo habrá terremoto, pestilencia, hambre, en distintos lugares del mundo. Si nota, él no hace énfasis en un lugar. Dice, en distintos lugares del mundo. Cuando dice en distintos lugares, usted ve que él va como saltando los lugares. Porque donde hay maldad, y donde no quieren saber de Dios, Dios revelará su poder. ¿Alguien sabía eso? Por eso, a usted nada lo puede sorprender. Todo lo que está aconteciendo, es para que usted y yo, nos afirmemos más, en aquel que nos llamó. Jesús se para un día un poco molesto, con los fariseos los escriba, y aún con sus discípulos. Le dicen, ustedes saben distinguir cuando es invierno, cuando es otoño, cuando es verano, y no saben a percibir las señales que conducen al fin. Aleluya. Porque Jesús sabía que todo lo que estaba aconteciendo, dos mil años atrás, estaban dando inicio a la llegada del Cordero, a redimir un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Por eso Jesús dice, cuando yo venga, quiero encontrarlo a ustedes, haciendo así. Pero así como, como Él había manifestado, delante de ellos. El problema es que hay muchos que no están haciendo, como estaba haciendo Jesús. Aleluya. Por eso los discípulos de Juan comenzaron, aleluya, una disputa con los discípulos de Jesús. A tal punto que los discípulos de Jesús, le preguntaron algo muy sorprendente. Le dijeron, maestro, enséñanos a orar, como oran los discípulos de Juan. Había un intervalo entre dos discípulos, el discípulo de Juan, más el discípulo de Jesús. Pero Jesús le dio una enseñanza muy poderosa. Dice, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Por ende, todo lo que pasa en la tierra, es la voluntad de Dios, manifestado en el cielo, visualizado en la tierra. Por eso usted nunca podrá, aleluya, llamar la atención de Dios con dos, tres días de ayuno. Usted nunca va a sorprender a Dios, porque usted ore mucho, porque la voluntad de Dios está por encima de tu voluntad. Por eso que Él dice que sus caminos y sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque tenemos una generación sobornita, una generación que cree que va a llamar la atención de Dios, con dos o tres tipos de ayuno. Una generación que cree que va a llamar la atención de Dios, porque el que más hace es ilicio. Usted puede ayunar todo lo que quiera, usted puede hacer todos los ilicios que usted quiera hacer, y usted jamás va a sorprender a Dios. Yo aprendí a pasar de los tiempos que meterme con Dios, no va a manifestar gloria acá en el púlpito. La gloria se va a manifestar, depende de la necesidad que tenga el pueblo ese día. Por eso en Dios no existe mensaje poderoso, existe un pueblo que tiene necesidad y hambre, de escuchar algo poderoso. Por eso que cada vez que el pueblo no tiene la capacidad de animar a Dios a hacer algo en su vida, Dios nunca lo va a hacer. Por eso Él dice, todo el que llama se le va a responder, todo el que toca se le va a abrir, y todo el que busca va a encontrar. Por eso hay gente que jamás van a encontrar, porque jamás han buscado. Hay gente que jamás... Es decir que la culpa nunca ha sido de Dios, ha sido de la forma que has buscado a Dios. Como has introducido ante Dios. Por eso Isaías se preocupa cuando ve el pueblo haciendo ayuno. El pueblo comenzó a hacer ayuno para hablar en lengua quizá. El pueblo comenzó a hacer ayuno quizá para mover la cabeza. El pueblo comenzó a hacer ayuno quizá para tener de nuevo la sinagoga. A Isaías le preocupó esto, porque Isaías sabía que el ayuno iba más allá. Por eso Isaías se conecta con la eternidad. Y la eternidad trae la revelación a Isaías de cómo debía hacerlo. ¿Alguien está aquí, por favor? El problema es que tenemos una generación buscando a Dios, como Dios nos lo ha establecido en la palabra. Jesús dice algo muy poderoso antes de irse. Dice, mayores cosas harán en mi nombre. ¿Cómo dice? ¿Haran? ¿En dónde? Que he visto gente orar por el enfermo en el nombre de Dios. Están quebrantando códigos que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Y Dios no se mueve cuando hay quebrantamiento de su misma palabra. Por eso Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él tampoco tiene sombra de variaciones. Todo lo que Él dicta es lo que va a acontecer. Por eso Él dice, yo le mando un guía para que lo guíe sobre la faz de la tierra. Nunca lo voy a dejar solo. Está hablando del Espíritu Santo. Pero hay gente que camina sin Él. Un turista aquí en República Dominicana, alabado sea el Señor, que no tiene un guía, se queda estaviado en este bendito país. ¿Alguien está aquí, por favor? Hay gente estaviado en el mundo espiritual, porque han soltado su guía. Dice que Él mismo nos va a enseñar todas las cosas que tenemos que hablar. Dice que cuando nos paremos en la sinagoga, en congregaciones, en campaña, dice que Él mismo pondrá la palabra necesaria. Pero ¿cómo Él va a poner la palabra necesaria si tú no estás siendo guiado por Él? Por eso usted va a ver que el mismo Jesús en el capítulo 4 del libro de Mateo, dice que el mismo Espíritu no fue otro. Dice que los llevó al desierto. El que te guía a veces te va a meter en problemas. Deben, fueron dos o tres. El que te guía a veces te va a meter en situaciones fuertes. Propio a alguien, dile, cuando ser fiel cuesta. Y mucho. Bendito es el nombre de Jesús. Le estoy dando un anuncio para que usted, por lo menos, vaya sabiendo cómo es que viene la película. Entonces, a usted le falta caminar como Dios quiere que usted camine. Y me preocupa que eso, que hay gente que tiene un llamado de Dios. Pero son tan fuertes que usted no los puede corregir ni dar un consejo. Porque comienzan a llorar como nena. Parece que le falta el bobo o el biberón con leche. La Biblia dice, vosotros, cuando nos sentamos afligidos o en preocupación, ir donde los ancianos de la iglesia va. Para eso se está la gente que está capacitada. Para aconsejarte y llevarte al lugar que Dios estableció para ti. Pero tenemos una generación que a usted no le puede tocar su simbilidad. El día que usted toca el nacido, el pelado que tiene en ese día, se desacatan espiritualmente hablando. Y por eso usted lo ve en la misma posición, siempre, nunca crece. Se quedan enanos, es clenco. Hermano, yo no estoy viajando porque es la voluntad de Dios. Porque Leandro me testigo cuánta gente se han ido en lugares míos. No es porque no quiera. Es porque no es la voluntad de Dios. ¿Cómo así, varón? La voluntad de Dios es que usted lleve la palabra. Si no, pregúntale a Yesi el día que Eliseo hizo el milagro para el capitán Namán. Y Esi pensó que se habían ganado la ofrenda porque hicieron un milagro. Y cuando fue corriendo a buscarla, dice que le cayó lepra. Diga conmigo, hay bendiciones que no se pueden coger. Hay bendiciones que caen lepras. Y aquí hay mucha gente leprosa espiritualmente hablando. Que hermano, Dios tiene cosas grandes. Y establecí, se me pusieron más serio que yo hoy. Lo que pasa es que Dios me ha estado chocando con la iglesia. Yo le dije a Dios que no quería bregar con jóvenes. Yo no quería ayudar a nadie. Esta es la gente que yo he ayudado. Hoy en día son pastores, evangelistas. Otros viajan, tienen cinco y seis iglesias allá afuera. Que ellos lo saben, que ellos van a ver ese video ahorita. Hay uno que mira, Mario Jorge mira. Él se deja sentir a veces. Ya está aquí todavía. Men, que se olvidan. Pero Dios ha estado pintándome en esta casa. Y me ha presentado jóvenes. Que tienen un gran potencial, pero necesitan ayuda. Mano, usted no va a crecer solo. Si usted quiere crecer solo, se va a morir en el evangelio. Si usted va a la escritura, todos tenían mentores. Tenían personas que lo aconsejaran. Tenían personas cerca de ellos. O si no, pregúntenle a Jesús. Dice que lo mandó de dos. ¿Por qué no lo mandó uno? Dice que lo mandó de dos. Que hay evangélicos que dicen, yo, a mí me gusta caminar solo. Porque era un pecador. Y te gusta pecar para que nadie te vea. Se me pusieron seriosos. Entonces, Dios quiere levantar una generación de unción y de gloria. Mano, no en otra iglesia, en esta casa. Es en este lugar que Dios lo va a hacer. Pero si no te dejas aconsejar. Y hermanos, es una pena que hay gente que ni los pastores le pueden hablar. Imagínate usted, si el pastor no le puede hablar, que venga Dios a hablarle a usted. Se va a morir. Y esa gente están acá hoy. Vinieron hoy. Y Dios loco, pues derramó una gloria. Pero si tú no escuchas quien tú veas. ¿Cómo va a escuchar quien no ve? Ya conmigo. Ser fiel. Cuesta. Y mucho. Sabrá, a ver, sabía, a ver, negó. Tenían un llamado de parte de Dios. Y no cualquier tipo de llamado. Tenían un llamado de gobierno. ¿Qué llamado tenían? De gobierno. De tomar control o posición de todo. En cuanto esté a su alrededor. En cuanto esté a su alrededor. Habían dos o tres que les molestaba. Lo que estaba pasando con Sabrá, Bersabia, Bérnego. Su crecimiento allá. ¿Cómo venían? ¿Cómo estaban prosperando? Eso a ellos le molestó. Hasta el punto que un día el rey se le metió en la cabeza, Nacu Bonosor. Hacer una estatua para que todo aquel que escuche el sonar de la trompeta, de los músicos, se postrasen a adorar esa estatua. Pero Sabrá, Bersabia, Bérnego, ya tenían un Dios. Ellos ya tenían a quién creer y en quién confiar. ¿Todo alguien en serio? Dile, ¿ya tú tienes un Dios? ¿O todavía está divariando dentro de la iglesia? Todo aquel que tiene un proceso y no habla primero con Dios y habla con el pretamista, está divariando todavía dentro de la iglesia. Están aquí, yo te dije que se congregaron hoy. Ellos sabían a quién le habían creído, sabían en quién estaba su confianza. El rey comenzó a diseñar su estatua tranquilamente. Alabado sea el Señor. Que el día que ya su estatua estaba diseñada, la Biblia enseña que firmó su edicto y se lo mandó a todos los lugares del pueblo, a toda la aldea, a la urca. A bienvenido, a Jaina, aquí está Sueño. A todo el mundo le llegó un pedido. Aquí el rey ha hecho una estatua. Cuando usted escuche la bocina, todo el mundo tiene que adorar esa estatua. Diga, viva, el ave, lo que usted quiera. Pero adora esa estatua. De repente llegó el momento preciso. Que sonó. Todo el mundo se inclinó a su Dios, a la estatua que había hecho. Pero sabrán, ver, sabía ver, negó estando en su habitación. La palabra de Dios enseña que habían abierto una ventana. Alabado sea el Señor. Y se postraron delante del Dios de Israel. Pero al parecer habían tres espías, dos, cuatro. Que estaban vigilando a los hombres de Dios. Y cuando estaban vigilando, se dieron cuenta que cuando sonó, ellos no se postraron ante ese Dios, sino al Dios de los ejércitos. Hermanos, y de repente fueron donde estaba el rey. Y cuando fueron donde estaba el rey, dice que les comentaron lo que ellos habían visto. Y de repente lo mandan a buscar a los tres. Y cuando lo mandan a buscar el rey, que están frente al rey. El rey le hace la pregunta otra vez, a ver si se van a negar. ¿Alguien está aquí todavía? Y yo le digo, mira, sepa rey. Y no se hable mal de este asunto. Que nuestro Dios pueda librarnos nosotros del horno de fuego. Y también de tu mano. Eso parece que le molestó al rey. Dice que lo calentaron siete veces más. ¿Ariel está aquí todavía? ¡Siete veces más! Ahora, me sorprende que el rey no lo entra en la ve. El rey le pregunta a ver si se van a retirar. En poca palabra, a ver si ellos van a decir, no rey, él no vio mal. Era postrándonos a tu estatua que estábamos. ¿Alguien está aquí todavía? Hermanos, a ver, se va a venir oferta. A ver si tú lo vas a coger. Dice que la pastora no te está viendo. No, yo lo hago y ahorita pido perdón. ¡Hello! Y esa mueca del diablo. Le pregunto a ver si se echan para atrás. Mira, acá hay mucha gente echándose para atrás. Tranquilo que yo el domingo una oración y el domingo yo brinco como siempre. ¿Por qué no pasó nada? No pasó nada. Dice que los muchachos dijeron, sépalo. Es así mismo como él le dijo. Si le puso cuatro de más, es así. Porque lo que usted no sabe es que hay dos o tres que lo están viendo. ¿Alguien está aquí todavía? Bueno, yo he estado en lugares leísimos y me dicen, ¡Ángel! Y yo digo, ¿pero qué es que me está llamando? Y no es otro, es a mí que me está llamando. Donde sea, aparece alguien. Cuando tú menos piensas, aparece alguien. Pero ellos no se echaron para atrás. Dice que abrieron el horno y incluso los que lo echaron a ellos, dice que se quemaron. De tan fuerte que estaba el horno. Hermano, tú no has notado que hay cosas que se aceleraron en tu vida. Hay cosas que se aceleraron en tu casa. Fue que aumentaron el horno siete veces más se la acostumbrado. Dice que los que lo echaron se quemaron. Dice que el rey ni siquiera... Yo siento unción tan fuerte aquí. Dice que hasta los que lo echaron se quemaron. Mire, hay gente que están cerca de ti que son los primeros que dicen, pero yo no sé cómo que tú soportas eso. Yo no sé cómo que tú estás de pie con tanta guerra. Yo no sé cómo que tú lidias con tantos compromisos. Esos son los que te echan, pero se queman. Y hay muchos de esos que están cerca de nosotros. Que son los primeros que dicen. Yo no sé cómo que tú eres pastora. Eso es muy fuerte. Tranquilo, que se están quemando. Todo el que se quema no entiende tu cualidad delante del Dios del cielo. Y de repente el rey no podía dormir, hermano. El rey no podía dormir. Dice que se levantó de temprano. Se tiró, dice la palabra de la cama. Y cuando chequeó, dice que había tres personajes. Dice, pero había cuatro. Lo está leyendo Biblia. Dice que había cuatro personajes. Tope a alguien en serio. Dile, el cuarto personaje solamente camina con gente fieles. Porque hay gente que quiere en tu gloria, pero no son fieles. Hay gente que quiere hablar la lengua que tú hablas, pero no son fieles todavía. Padre, el cuarto personaje. Padre está aquí, por favor. Yo siento a papá. Dios. Hay un problema acá. Hay cuatro. Por eso lo había dicho. El ángel de Dios va a acampar alrededor de lo que le teme. Y lo defiende. Alrededor de lo que le teme. Y lo defiende. no a cualquiera se le activan bíblicamente por la palabra hermano hay cosas pastoras que no son para todos a todos se le pueden dar pero no a todos se le manifiesta que hermano usted está en la casa que da el mejor pan pero hay para dar que no se pueden comerse pan porque lo vomita, no son fieles por eso la Biblia habla de los tipos de personas unos que son constantes en su camino y otros que son incontantes y habla de una persona que son hacedores de la palabra y otros que son oidores olvidadizos alguien está aquí todavía porque el que no es fiel no le importa lo que se habla pero el que es fiel entiende que está comiendo el maná que le va a llevar al destino perfecto alguien bendice a Dios soporteme que yo vine a predicar hoy fue y es tan fuerte serle fiel a Dios que Ana aunque Penina le hizo la guerra nunca dejó de ser fiel hay gente que porque le hacen dos o tres guerras maldicen a Dios como que Dios que le está haciendo la guerra dile a alguien tu guerra es contigo mismo y dice que esta mujer se mantuvo fiel hasta lo último y fue tan fuerte que el esposo le dijo mira mujer ya llegó el año yo tengo que subir a Silob para ofrecer sacrificio se puso brava Ana no Ana no Ana dice que subió con su esposo cuántas mujeres que cuando están en guerra su esposo dice amor vamos allí besa tú están aquí van a hacer reír hoy dice Ana subió y cuando subió dice que estando en Silo descendió con una promesa en su barriga llevó un propósito diga conmigo la gente fiel no dan hijos dan propósitos hermanos sabrán el sabio avernego salieron del horno de fuego sus manos estaban atados sus pies estaban atados lo único que se quemó que fue lo único que se quemó no lo que no le pertenecía a ellos tope a alguien por favor dile lo único que se va a quemar en tu proceso es lo que no te pertenece a ti fue lo único que se quemó hermano pero toda la pertenencia de ellos se mantuvo intacta topale a dos o tres dile no le llore el proceso que los próximos que se van a quemar son los que no te pertenece a ti ni a tu casa ni a tus hijos alguien me juzgaba yo siento a Dios Serly Mayonzo siento ángel en esta casa yo siento un lenguaje que me dieron en el monte hay gente que tienen propósito por dentro aunque el diablo te haga la guerra el propósito viene para afuera hay gente que son dolor de cabeza para el diablo solamente abre tus ojos dios mío pero tu unción levanta esa mano al cielo vamos yo quiero predicarle pero yo siento unción aquí en casa José Luis prepárate que Dios te va a usar más loco que yo Mayonzo Lifay lo único que se le quemó lo que no le pertenecía a Andreina lo único que se quemó por eso Dios me dijo en estos días orando de silicio allá en mi casa con mi esposa y el niño arriba porque él está en el aire alguien me dice adiós Dios me dijo si no provoco proceso de fuego en tu vida no quemo cosas en ti hay cosas que no nos pertenecen pero son los procesos de fuego que lo van a quemar que Dios no provoca proceso de fuego quien fue que metió Jesús al desierto para que el mismo diablo lo siente mano lea para que usted vea que fue Dios y si comienzo a hablarle de procesos que Dios provocó para manifestar gloria usted se va a sorprender porque Elizabeth sale estéril para después dar a Juan el Bautista porque María Dios tiene que revelársela de virgen cuando había mucha virgen porque a ella que nunca se ha preguntado ella no era la única santa santa había mucho alguien bendice a Dios ahí hay propósito que aunque caiga 20 es contigo el asunto yo dije algo estando en sacritoba con el pastor yo soy un predicador reservado yo no se usted usted quizás era predicador de muchos afiches yo soy reservado como así reservado pregúntele leando yo me he topado con gente que mensaje que yo di hace 10 años y todavía se acuerdan y me lo cuentan como que fue el mismo día cuando tú eres reservado tú no visitas tú impactas alguien está aquí todo día por favor y sabrá el sabio se le quemaron las hojas lo único que lo había atado el rey eso fue lo único que se quemó ahora cuando lo sacan del horno de fuego dicen que lo nombraron delante el pueblo entero y ya dijo el rey ahora al único Dios que aquí se va a adorar es a ese Dios de esta gente es al único Dios que aquí se va a adorar mire hermano hay prueba de fuego que Dios hace en tu casa es para darte el gobierno de tu casa y tú no lo sabes se me fueron dos o tres estoy hablando con una mujer que su esposo no es cristiano todavía mira Dios va a provocar aleluya fuego de prueba para parte del gobierno porque todo lo que tú vences lo dominas hay que estar aquí por favor aleluya ahora dice que lo ponen sobre gobierno y hay que consultar con ellos si no pregúntale a José cuando fue que le dieron gobierno cuando dejó a la mujer desnuda alguien está aquí todavía mira hay gente que hoy van a vencer y Dios lo va a poner a gobernar los que vencieron se pusieron serio ya conmigo ser fiel cuesta pero mucho ahora porque lo ponen a ellos a gobernar porque José llega también a gobernar porque fue fiel hermano todo lo que Dios se está pidiendo no es que usted ore mucho porque hay gente que oran y después que terminan de orar caen en pecado hay gente que ayunan y después que terminan de ayunar caen en pecado hay gente que suben al monte y no es malo después que bajan caen en pecado hay gente hasta después de ministrar salen y caen en pecado a Dios no le importa que usted sea un buen predicador a Dios le encanta tu fidelidad porque la fidelidad no se manifiesta cuando el está se manifiesta cuando el está y cuando no está también que hermano yo he visto cosas que me sorprenden hay gente ministrando en iglesias santas que parecen santos y cuando conozco la verdad digo yo wow como fue que tú entraste en esa iglesia a predicar hija de Dios ah no que yo me camuflajo alguien está aquí todavía ya conmigo fin de vida que cuesta pero mucho hermano serle fiel a Dios no es para cualquier persona hermano yo era uno de los que brincaba y saltaba y estaba mal porque yo no le vine a traer un mensaje copiado hermano yo lo viví primero y Dios mío sabía la gente caía por el piso endemoniado ay no que con una gente que está en pecado el demonio no va a salir mentira hermano mentira suya el que busca va a encontrar dice la palabra mi papá no es aboísta si usted busca gloria gloria va a recibir dice que el sol sale para justo como para injusto usted está aquí todavía claro porque yo lo viví yo vi demonios salir mi generación es convertirse si no pregunto a Jesús que le digo uno cuánto mira para el todo de mí hacedores de maldad pero maestro yo estuve en la concentración más grande tranquilo papi no yo hice que el cojo andara jamás yo nunca os conocí dígale a alguien fidelidad ante todo que el hermano cambie su bendita oración hermano ustedes no reciben porque piden mal el salmista dijo crea en mí un espíritu recto si usted lee lo cántico el salmista no pedía gloria el pedía un espíritu recto y temeroso verdad el salmista dice el principio de las sabidurías el que todos podían estar fiel ante Dios porque Elías corre para guardar su fidelidad hermano todos los antiguos anhelaban ser fiel ante todas las cosas y el problema de esta generación es que quiere gloria antes de fidelidad y Dios no quiere esto para esta casa hermano si usted solamente busca gloria gloria un día va a quedar frustrado el día que usted no ve esa gloria en el púlpito hermano el problema de esta generación amado es que si Dios lo usó hoy saltan pero si Dios no lo usó mañana se van corriendo quedan frustrados espiritualmente pero cuando tú eres fiel a Dios tú dices yo le dije a una pastora muy querida pastora tranquila que yo no soy cristiano de púlpito yo soy cristiano de adoración y hay gente aquí que se ponen guapos y no lo ponen en el programa no están aquí y hoy porque yo no vine a adivinar con nadie hoy y se congregaron esta noche y porque a fulano y fulano y fulano hermano usted de púlpito o de de cristo cuando yo vine a esta casa pregunte a la pastora si yo anhelaba que me den que me saquen no Dios lo habló y le tocó y me pusieron gloria a Dios pero no amaba yo aprendí que el púlpito a mí me sepultó el púlpito a mí me condenó como así si hay gente que está mal y usted le da la portinela coge ay no es que yo no puedo decir que no diga que no si usted está mal se va a adquirir más juicio usted sin saber se me pusieron serio y la unción no se fue yo estoy más loco que nunca usted tiene que entender que ser fiel cuesta y mucho o acaso el diablo le traía oferta cuando usted estaba con él no ahora es que le quiere dar oferta ahora es que le quiere vender sueños y darle palomita cuando Dios le tiene bizcocho estamos aquí todavía yo tengo igual si así una hija espiritual que se convirtió conmigo de la vega y me dice ay yo no creo en los hombres me dice pastor yo no creo en los hombres y dice ¿por qué tú no crees en los hombres? me dice no es que me han engañado muchas veces pero estoy enamorada de uno estoy enamorada y no lo conozco todavía y yo me dice oye pastor estoy amargado le tiré me dejó en visto y le dije mija aquí el problema lo tienes tú ¿cómo así? sí lo tienes tú a que aquel que te escribe solamente te escribe cosas morbosas con tal punto de llegar a tener algo contigo sí pastor yo lo reprendo le digo que no yo dije inmediatamente tu fidelidad está en juego si no lo conoces y te hablas de barbaridad y el día que lo conozcas te va a rebaratar suelte suelte hijo del diablo créalo por eso usted me presenta un bicoche ya yo me lo quiero comer por teléfono ay que si yo voy a ese bicoche en mi mano ni agua va a creer que me añugue estamos aquí todavía hermanos a veces Dios no presenta las cosas pero no hacemos lo loco tú sabes que visitar esa persona no es bueno y por qué va solo tú sabes que esa visita no te conviene y por qué le habla bendita puerta tu fidelidad este juego ah usted me disculpa hay gente que yo no presento en mi casa una vez me tiró me dijo wow aunque tú has progresado invítame a comer un café con tu esposa y con tu hija reprendo al diablo ay por qué tú dices eso y yo claro porque como tú vamos a meter al diablo yo a comer mi casa usted está loca mujer no hay otra vez no es que somos amigos es que somos amigos al diablo no se le abre puerta si no pregunta a la eva le brindó un minuto y por eso estamos aquí hoy alguien está aquí todavía o tú crees que el diablo quería la autoridad que Adán tenía de poner nombre yo sé que no usted tiene esa misma autoridad el diablo lo único que quería quitarle la fidelidad solo eso le quitó la fidelidad y lo sacaron de vuelto alguien está aquí dile no permita que te saquen de tu casa sé fiel se pusieron más serio que el aguacate mire es que hay mire hay victorias que nunca van a llegar a nuestra mano si no somos fiel nunca van a llegar a nuestra mano y un día yo quiero que Dios me dé el permiso de certificarle de la barbaridad de que Dios me permitió vivir porque fue Dios su gracia quien me permitió vivirla para que usted vea lo que es el fiel y que hay algo más que la opción y hay algo más que hablarle lengua hay algo más y es bueno yo he ido a iglesia que no ni siquiera tengo que hablar nada más con canto un alabanza y yo no canto se mete Dios y no se predica en estos días me ha pasado esto una unción tan violenta que yo digo wow yo va y que no usted dirá no es que el ángel está orando más que no yo no estoy orando más lo que pasa es que han llegado muchas tentaciones y yo le he dado dos patas alguien está aquí todavía feo y raro pero han venido Shakira y yo le digo busca tu Ricky Martin que aquí tú no cabes una vez desde que me la puse nunca me la quito ni para bañarme y el día que el agua quité para que la limpien y me la den de una vez ¿quién está aquí todavía? sí porque hay diablos que son tan diablos hasta viéndola te la tiran como yo ve que el otro día estoy ministrando en los algarizos y después que termino de que cayó una candela que está en youtube eso por ahí en el canal de Wester me salta donde que ay usted si está bonito usted no está me viendo sin pelarme y lo que pare con loco de que bonito me dije diablo te conozco ya ya yo pasé y yo nada más si así en la predicada búsquelo en el video para que usted vea parece que ya no lo veía estamos aquí todavía fidelidad que cuesta y mucho Dios nos va a llevar lejos lejos le estoy hablando otros llegarán primero y otros llegarán atrás porque todo depende como usted lo coja hoy había una disputa en el monte dice la sielva es que Dios no llama gente a tiempo completo porque llamó un varón y está pasando una cosa es que Dios lo llame y otra cosa que él crea al llamado que Dios le hizo porque si Dios le dice a usted que va a vivir a tiempo completo y usted va a pedir a mi casa usted está botando al suelo lo que Dios le dijo tiene que hacer como hizo Vidal se metió al monte me mata o me da gloria cuánto conocen a Vidal tiempo atrás había que ver lo que caía cuando ese muchacho predicaba es así hermano porque porque Dios tiene promesas grandes para nosotros Dios tiene promesas grandes para nosotros hay gente acá en estos días tuvo un sueño veía personas aquí volando hermano volando en aviones no estoy hablando de hueste no estoy hablando de gente pequeña aquí volando bueno volando en aviones le estoy certificando eso para que usted no se sorprenda porque yo no voy con esa profecía después que pase que la gente estén profetizando yo reprendo al diablo esa adivinación del diablo yo creo en los profetas que me profetizan un mes o cuatro días antes del acontecimiento por eso lo estoy profetizando a usted ahora para que mañana no se asuste mira hay gente que en el mundo espiritual ya están preparando la visa y el consulado ya tiene la orden de dásela se me pusieron serio y da pena que son pequeños pero le creyeron a Dios fidelidad se me está durmiendo el muchachito él casi vuela él casi vuela póngase sobre sus pies armados al otra vez al otra vez al otra vez